En los primeros días de la guerra entre Israel y Gaza, murieron dos niños de cuatro años, uno era israelí y el otro palestino, pero muchas de las publicaciones que vi en redes sociales no lamentaban sus muertes, sino más bien lo que intentaban era negar que hubieran fallecido. Omar Vilar Ad y Omer Simán no se conocían, pero a ambos les encantaba jugar al aire libre con sus hermanos. Los rostros de estos dos niños han aparecido en las redes sociales desde la semana pasada. Los dos fallecieron por la violencia que se desató en la región.